Es verdad Adiós, maldita clon falsa de Ari Que no, que yo soy una Ari, de verdad No decimos cual, tenemos un problema Y es que la clon de Ari está en el sopa de casa Y la Ari verdadera ahora mismo está en el colegio Por lo cual hemos descubierto que esa chica es la Ari falsa Por lo cual hay que echarla de casa ya Tú, maldita niña, tú eres una maldita impostora Tú eres una maldita impostora Y ahora mismo te vas a levantar y te vas a ir de esta maldita casa Tú no eres la Ari de verdad Yo soy la Ari de verdad Tú que vas a ser la Ari de verdad Tú eres la impostora Tú eres la impostora Arta, ¿en serio? Y tan en serio, ni Arta ni nada Tú eres la impostora, así que fuera de casa Y deja de fastidiar a mi hija de verdad ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Yo soy tu hija de verdad Que no eres absolutamente nada de verdad No es verdad eso lo que dices Eres una clon de mi hija ¿Eres una clon? Sí, tú eres una maldita clon No puedo ser clon de mí misma Porque soy yo la Ari A ver, escúchame, esto es muy fácil El otro día, sí, sí, yo, muy Ari, muy Ari Pero tú eres la maldita clon y te tienes que ir Porque sabes que la Ari de verdad Es diferente Y tú le estás haciendo daño a la Ari de verdad Y yo no voy a permitir No voy a permitir que tú, impostora Hagas daño a mi hija de verdad Porque ¿sabes qué? Mi hija de verdad tiene que estar en el cole Recoge tus cosas y vete de aquí ¡Adrián! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué chagras más chulas, no? ¿De qué es? De Mario De Mario, bros Me está reventando la cara En casa, Adrián ¿Has visto que hay dos malditas Aries en casa? Sí Bueno, realmente hay una chica que es la Ari verdadera Y hay otra chica que es la Ari falsa Entonces, yo no tengo ni idea de quién es quién Pero ¿cómo Arta me puede decir eso, tío? ¿Cómo me puede confundir con la otra? ¿Yo qué he hecho? O sea, no se parece en mí a nada Una cosa es que tenga mi misma ropa Y encima me copié la cinta Que la pava Ahora venga y diga Soy Ari Y no sé ni cómo comer Si sabe la contraseña de Arta Además, vosotros ya sabéis que soy yo la de verdad O sea, no sé ni cómo puede creerse Arta O sea, vosotros lo sabéis Y Arta no, tío Madre mía Ni que fuera del tónico de personas Aunque eso no existe Pero bueno Si existiera Arta lo tendría Porque... O sea, yo no... Yo no distingo, Adrián Yo no distingo Yo no sé quién es una y quién es la otra ¿La otra está aquí? ¿Está en casa la otra? Sí ¿Seguro? Sí O sea, porque claro La cosa es que yo creo que esa niña Es la impostora de Ari Pero ¿es ella 100%? Sí Es la impostora Es la clon Pero, Adrián, ¿tu hermana dónde está? O sea, que esa niña es la clon de Ari De verdad ¡Soy yo! Y es verdad que sí Que se parecen algo a mí, la verdad Porque tienen la misma actitud que yo Pero no tan fuerte Pero igualmente Que yo le voy a demostrar a Arta Que soy yo la verdadera Y no me pienso ir por la puerta Que no me pienso ir a la calle Suscribiros al canal Y darle like Súper importante Porque si no os suscribís Os vais a perder absolutamente Todo el contenido de este canal Así que suscríbete Que es gratis Pues mira Si de verdad crees que soy la clon Hazme unas preguntas A ver si las acierto Vale Porque la Ari real 100% La hasta acertaría ¡Emos que hemos podido recordarles Que os esperamos absolutamente Todo el día 15 A las 10 de la mañana Hora española Aquí en Vía Agusta Número 4 De San Paul de Mar En Barcelona Por la firma de libros En la antigua Máximo House Tenéis las entradas Y en la primera línea de descripción Y espero que vengáis Absolutamente todos Porque vais a poder visitar La casa Verme a mí Y esto es muy pero muy exclusivo Primera línea de descripción Para comprar las entradas ¿Cuándo es el cumpleaños de Ari? Mi cumpleaños es el 29 de noviembre Eso es verdad ¿Cuál es tu color favorito? El morado Eso también es verdad ¿Vas al A o al B? Al B ¿Cuál es tu deporte favorito? El baile ¿Playa o montaña? Montaña ¿Cómo se llama mi perro? Max ¿Cuándo he nacido? No, el 11 de enero ¿Cuál es el sabor de helado favorito de Ari? De chocolate ¿Y de las patatas? De vinagre Es que ha acertado absolutamente todas las preguntas O sea, las ha dicho todas de verdad Pero claro, la cosa es que Al día me ha dicho que esa es la fake Pero es que ahora yo estoy creyendo que es la verdadera O sea, si la ha hecho no va a tener vuelta atrás Es decir, si ha hecho a esta niña Y a esta niña no va a volver jamás Pero claro, la Ari de verdad Se supone que tiene que estar en el colegio Por lo cual, claro Es que tengo un lío mental impresionante El caso es que tengo justamente a Ari La verdadera justamente aquí Como veis, pues hablamos de eso Que sí, del Barça, del Madrid Porque jugaron el otro día No sé qué, no sé cuántos Aquí pues hablamos de películas No sé qué Del cole, bla, bla, bla O sea, que esta es la Ari real Por lo cual ahora mismo La vamos a llamar a la Ari de verdad Y vamos a preguntarle ¿Qué es lo que está haciendo? En teoría no me debería de responder Porque está ahora mismo en clase Así que si me responde Y dice que es la niña que está en casa Bien Pero si no me responde Y dice que está en el cole Pues esta será la falsa Ari ¿Para qué me llamas, Arta? Ah, pues, ¿tú dónde estás ahora? En el patio ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Ah, vale, vale Tengo que ir a... Vale, vale, nada Te robo un minutito Te robo un minutito Tú estás bien, ¿no? Sí, sí O sea, ¿no has notado nada raro en casa Desde lo de la clon y tal? Pues no ¿Tú ahora dónde estás, Ari? ¿En el patio o dónde? En el patio, en el patio Que voy a ir Voy a entrar dentro un poco a la clase Vale, o sea que no estás en casa, ¿no? No, no estoy en casa, Arta Vale, vale Pues nada Que vaya bien, ¿vale? Chao Hasta luego ¡Dios, maldita sea! Dios La Ari de verdad No se acaba de decir que no está en casa Por lo cual Esa chica es la impostora Y voy a por ella Tú, maldita niña, abajo Fuera, fuera Que tú no eres Ari de verdad Que me acabo de decir Ari de verdad que está en el colegio Y te puedes ir abajo Yo lo siento muchísimo Pero te tienes que ir ¿Qué es lo que no entiendes? Que te tienes que ir Que tú has venido aquí Para fastidiarnos absolutamente a todo el mundo Yo lo siento muchísimo Pero te tienes que ir Te tienes que ir Sí, porque Ari ahora mismo Va a volver Y te vamos a echar entre los dos O vamos a llamar a la policía Y vamos a decir Que te estás pasando por una persona Que ni siquiera eres Y que ni siquiera eres Mi maldita hija Así que Yo lo siento muchísimo Pero me tienes que acompañar a la puerta Yo lo siento muchísimo Pero me tienes que acompañar a la puerta Y te tienes que ir de casa Que no me voy a ir ¿Estás inspirado? No, no estoy inspirado Te tienes que ir de una maldita vez Y ya está Porque tú eres la clon Y aquí no queremos clones Que es lo que no entiendes Que yo quiero volver a ser Mira, perdona Feliz con Ari Que me copie la personalidad No quiere decir que sea la clon Arta, que de verdad soy Ari Que te lo digo en serio Arta No, que no, que no eres Ari Para, para, para Que te vayas Que no, que no Eres una maldita clon impostora Clon de qué ¿Tú tienes pruebas? Claro que tengo pruebas, niña Que me dejes Arta, por favor Arta, que no Que quiero quedarme con la Ari de verdad Que Ari de verdad Que soy yo Tú no eres Ari de verdad Que sí que soy Ari de verdad Tú has venido aquí a fastidiarnos ¿A fastidiarnos de qué? Yo no sé ni dónde sale la otra Que es la clon Tú eres la falsa ¿Falsa? Yo Sí, tú eres la falsa Porque me acaba de decir La Ari de verdad Que está en el colegio Y está en el patio Que la he llamado por el teléfono Que no, Arta Que no me voy a ir Que no, de verdad Que soy yo Que no eres tú Que sí soy yo Lo siento muchísimo Pero tú vas a tener que ir Por y para siempre Te está pasando No me estoy pasando Te estás pasando Tú eres la clon No soy la clon No eres la clon En serio no me reconoces ¿A quién? Yo reconozco a Ari a mi hija A la que acabo de llamar Y está en el patio del colegio Y me ha dicho Que no está en casa ¿Tú crees que la Ari de verdad Quiere ir al cole? ¿Y que ha ido al cole? No No Que no Que me dejes Adiós Llamaré a la maldita policía No siento mucho Para ya Sí, sí Soy la Ari ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Esta foto qué? ¿Verdad? Es la misma foto que yo tengo con Ari Fijaros que en mi teléfono También tengo la misma foto que tiene ella Y esta foto Estoy 100% seguro Que la tengo solamente con la Ari real No con la clon Pues no aparece eso Que soy yo la Ari real Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche O sea Esta chica que está ahí ¿Es la Ari de verdad o no es la Ari de verdad? Porque es que por unas cosas Me está diciendo que es la Ari de verdad Y por otras cosas Me está O sea Estoy intuyendo que no es la Ari de verdad O sea Que es la clon He llamado a la Ari de verdad Y me ha dicho que está en el cole Por lo cual yo pensaba Que estará la falsa Le he ido y chal Pero sí que es verdad Que esta foto solamente la tengo con la Ari real Estoy llamando Estoy llamando O sea En teoría tiene que sonar este teléfono Hola Ari Ari ¿Me escuchas? Arta Estoy en los baños de clase Ari O sea Pero a ver ¿Dónde estás? ¿Estás en casa o no estés en casa? Estoy en los baños de clase Tío Que pesado ¿Qué pasa? ¿Qué baños de clase? ¿Pero no estabas en casa? No ¿Y con qué teléfono? Vale Real Este teléfono No sé Bueno Ari Ahora cuando salgas de clase Llámame ¿Vale? Que te espero aquí ¿Vale? Venga Chao Que vaya bien Hasta luego No entiendo nada ¿Quién es la Ari real O quién es la Ari falsa? ¿Dónde está la Ari real? Porque es que ya hoy no suena este teléfono De verdad que me estoy leyando Y ya muchísimo, 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 muchísimo Máximo Squad Suscribiros al canal Dadle un pedazo de like A ver si en este vídeo podemos llegar a 50.000 pedazos de likes Y que absolutamente todo el mundo se suscriba Para decirme quién es la Ari real Que es totalmente gratis Y hay vlog de Ari absolutamente todos los días A las 8 y 40 horas españolas No fallamos nunca Y dejad en los comentarios Si creéis que esta chica que está en casa Es la Ari real o no Pero Arta ¿Esa niña es Ari o es la clon? Es que no tengo ni idea Eso te iba a preguntar yo ¿Esa es la clon o la Ari, verdad? Es que se me parece muchísimo a Ari O sea, yo creo que es Ari Pero es que no lo sé A ver, pinta de que es Ari Pero a la vez no pinta de que es Ari No entiendo nada Pero es que es imposible reconocer ¿Quién es quién? Me está dando muchísima rabia Porque esa no sé si es Ari o sí es Ari Es que no tengo ni idea Y tengo que echarla de casa ya ¿Sabes lo que también pasa? Lleva la misma ropa que Ari Pero no lleva harta moda Es que puede ser Yo lo que haría es esperar a que venga Ari O la clon o quien sea del colegio E intentamos decidir cuál es cuál Pero está súper complicado Máximo Squad Esperemos que la clon o Ari de verdad vuelva del colegio Y una vez ahí decidamos a quién de las dos echamos Así que antes de decidir a quién echamos Tengo una cosa súper mega ultra guapa para enseñaros Es que yo no sé cómo harta no me reconoce Porque es que tío Es muy fácil tío No lo entiendo además Todo el rato ha estado de la otra parte de la otra chica tío Y no lo entiendo de verdad O sea, es impresionante Que por qué haya venido primero Porque seguro que ha sido por eso Además no para de echarme la culpa a mí Porque no estoy en el cole Y de hecho no estoy en el cole Porque no sé cómo la otra Ha podido ir al cole Y yo no Que no sé por qué no he ido al cole Y es que como sabéis Hace absolutamente nada Sacamos nuestro tercer libro De harta contra el alien máximo En absolutamente todas las librerías Lo habéis reventado 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 Que por cierto Que si todavía no lo tenéis Está en la primera línea de descripción Y también en absolutamente todas las librerías Y para que veáis Que lo hemos reventado A tales niveles Y absolutamente ha sido todo Una maldita locura Que hasta el ayuntamiento De Madrid Nos ha puesto Un maldito banco Con un maldito libro En plan En qué maldito momento Salgo yo en un maldito banco O sea, es mi maldita cara Mirad, o sea Está nuestro maldito libro Aquí ¿Qué maldito sentido? O sea, sí Es un banco Es un banco con mi maldita cara O sea, literalmente puedo hacer Que yo mismo me coma el culo Es un poco extraño Es un poco raro Pero si en teoría Si me siento justamente por aquí Mi boca me estará comiendo el culo O sea, que diríamos Que me estoy comiendo el culo A mí mismo el caso Es que Uy, qué sensación más rara, chicos Pero que yo soy la Aris real, tío Chicos, vosotros lo sabéis Pero tío No se lo cree No sé No sé qué le pasa, tío De verdad La cosa es que yo tengo que convencer a Arta De decirle que es verdad Porque es verdad lo que yo le digo Pero sé creer lo de la otra niña No sé por qué Es que estoy llorando Porque me da mucha rabia Rabia y tristeza Que no me crea, tío Que me diga que soy una clon Que no soy su hija Me parte el alma Ahora esperemos a que la otra Cita bien al cole Le voy a decir a Arta que la eche Pero a ver si me hace caso, claro Es que el problema Es que vamos igual vestidas, tío La otra me copia No sé ni de dónde saca la ropa Llevo hasta mis mismos pendientes, tío Está tarada Encima aquí tenéis un QR Que si lo escaneamos Nos lleva directamente A leer uno de los fragmentos Totalmente gratuitos del libro O sea que Podéis leer una de las páginas del libro Sin ni siquiera tener el maldito libro Así que, máximo squad Tenéis absolutamente todo En todas las librerías de España Seguimos siendo el autor Número uno en ventas En toda, 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 toda España Así que, ir a por vuestro tercer libro Si no lo tenéis Pedírselo a vuestros padres Ir a la librería más cercana Lo podéis comprar también en Amazon Que está en la descripción Pero estoy seguro Que si se lo pedís a vuestros padres Os lo van a comprar al 100% Así que, pedírselo Sin ningún tipo de miedo Porque estoy seguro De que Arta contra el alien máximo Va a ser vuestro Si se lo pedís a vuestros padres Por lo cual Yo no me voy a enrollar más Tenemos un maldito banco En qué momento de mi vida He conseguido un fin banco De forma de un libro No es para nada entendible Pero bueno, me voy a ir a Barcelona Porque creo que en casa Me necesita más que aquí Dejamos por aquí el banquito Hasta luego banquito Creo que nunca te veré más en la vida Pero bueno Estás bastante, pero que bastante guapo Como yo Siempre estamos bastante guapos Porque llevamos Artamoda.com Que también lo tenéis En la primera línea de descripción Mirad, bueno Aquí no sale Artamoda.com No sé por qué Porque básicamente El maldito alien Me ha robado Una de las sudaderas Seguro Los aliens son los ladrones Así que no confiéis En los malditos aliens Así que también lo tenéis En la primera línea de descripción Tenéis un montonazo De sudaderas De camisetas Un montonazo De diseños Gorros Libros Absolutamente de todo Así que os lo dejo En la primera línea de descripción Y ahora sí Sin más enrollarme Nos vamos a Barcelona Porque la gente Y la Maximus Quad Nos está esperando Para resolver absolutamente Todos los líos Pues bueno Maximus Quad Acabo de volver justamente Y está ahí Ari Bueno no sé si es Ari No es Ari El caso es que la Ari Del colegio Tiene que llegar ya Así que vamos a estar Simplemente aquí Esperando Esperando Y esperando ¿Qué te sientas? Vete de aquí Vale, vale, vale O sea Van las dos iguales Van las dos vestidas iguales Beso Pero la de los colegios Yo lo siento muchísimo Pero tú Te vas fuera de casa No, no, no Arta otra vez Tú te vas fuera de casa Otra vez Ni otra vez Ni nada Fuera de casa Maldita sea Sí Porque tú eres Una maldita impostora Porque acaba de venir Lari de verdad Y se ha ido por ahí Con la mochila Así que vámonos Fuera, fuera Fuera Ya está Vámonos de maldita mente aquí Si no Pasarán malas cosas Fuera No Arta Que yo soy la de verdad Te lo juro Arta Arta Tú eres una maldita cloneta Que no soy una clon Que no soy una clon Que no Que me dejes de abrazar Déjame de abrazar maldita O sea Que no Soy yo Arta Tú no eres Ari Vete de ahí Te vas a arrepentir No me voy a arrepentir Porque tú no eres Ari Soy una clon Que se quede muy bien Eso es lo que diría Precisamente la maldita clon Si perdona Hemos acertado La otra clon se iría Es ella Así que tú Fuera Déjame en paz Tío Qué pesado No, déjanos tú en paz Porque has venido aquí No Haciéndote pasar por Ari Y ya está Y punto pelota Te das cuenta Te vas a dar cuenta Te lo juro Adiós Maldita clon Falsa de Ari Que no Que yo soy la Ari De verdad Alta Tú no eres la Ari De verdad Adiós Maximusquad Acabamos de conseguir la misión Hemos echado a la clon De Ari Para siempre